¡Suscríbete! Ok. No lo ocupo. Probablemente sí lo ocupe. No. Ahí está. Estoy seguro que no lo ocupo para esas bananas. Estoy seguro que lo ocupo para eso. No sé si no puedo utilizar esto. Estoy casi seguro. ¿En dónde? No sé. ¡Ah! Ahí. Quedé aquí. ¡No importa! No conseguí lo que quería. Ok. Ah, ahí está. Así no funciona el aceite. ¡No! ¡Es cierto! ¡Uy! ¡Uy! ¡Infeliz! ¡Ah! ¡Apágalele! ¡Párale! ¿Cómo hay qué? ¡Uf! ¡Trik-trak-trek! ¡Trik-trak-trek! Como tic-tac-toe. Ciertas veces el juego de Donkey Kong se vuelve tan frustrante. Y esta es una de esas veces. Entre más avanzamos, más difícil se vuelve. Pérdame, por eso. Vean, vean. Cuando tiene que acelerar, no acelera. ¿Cómo hay qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Trato de concentrarme. Ándale. ¿Saben qué? No me importa. No, no. ¡Acelérale! Como lo estabas acelerando. ¿Cómo se queda? ¿Por qué se queda él ahí? Ándale, así deberías acelerarle. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah. Bonita sea. Toda vez podías llegar. Ahí está. Lo tengo. ¡Acelera, cosa fea! Ah. Ya sé, ni siquiera se lanzó. Fuck it. Fuck it. Ahí viene el morde, morde. Uy. Uh. Me pregunto a dónde irán. Como esa canción de... De no me acuerdo quién. ¿Qué? What the fuck? Al menos se cayó. Siempre, siempre hay una trampa. Antiques elevator. Odio las cuevas. Ok. A ver qué hay aquí. No me importa. Ahí está. El primer aracle que no habían visto de Didi. O de Didi, si no me acuerdo. No sé. Investíganle, ¿no? No. Investígan ustedes. Uy. Oh, vamos. Uy. ¿Dónde? Debe estar ahí abajo. Vámonos, vámonos, vámonos. Uy. Soy. Uy. 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 Nivel de concentración Matrix ¿Por qué? Arriba Ok ¿Dónde habrán quedado las otras? ¿Por qué? Siempre hay algo Un reto al final ¡Uy! ¡No! No es justo Infeliz pájaro Ok Vamos a grabar Por si acaso ¡Hola chicos! ¿Tienen algo Que valga la pena salvar? ¡Sí! ¡Adiós! ¿Te ocultas de su beso? Ajá Si bien Bien gay Ahora sí Ahora sí utilizo Esa Esa descripción Porque realmente Pues ¿Sí, no? Sí, ¿no? No estoy insultando a nadie, ¿verdad? Ahorita sea Ya no sé si este juego Está divertido O me pareció frustrante ¡Uy! ¿Quién pone todo esto? ¿Por qué el agua es verde? No leí el título Y tampoco me dice Cómo se llama Nada, no vale la pena ¡Uy! 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 No puede ser Bueno chicos Ya un poquito menos estresado No sé si un video nuevo No es un video viejo No sé No sé nada No No, no sé ¿Te habéis estresado? La neta sí Estaba bien estresado Este juego es de los Juegos Así que No más Ya quiero acabarlo Y nada más Por el placer de hacerlo Vean Por esas pendejas Ok La última vez que me pasó Lo con un juego así ¿Con cuál fue? Ay Incluso nada más para jugarlo No para grabarlo Bob No neta Neta chicos Tan pronto como tengamos unos No sé Unos 100 suscriptores Vamos a hacer varias cosas Lo que vamos a hacer Va a ser Secciones de speedruns Vamos a estar de completar los juegos Lo más rápido que podamos Sin edición Así Yo creo que van a ser más bien directos Porque no Pues no tiene tanto sentido Y otro Es este Aparte de los speedruns Son Frustration Así lo vamos a llamar El segmento Y es de que Nos manden los juegos Que ustedes consideren De los más frustrantes Que hay Y Y nosotros vamos a tratar De jugarlos Uno de los que estábamos Pensando que vamos a hacer Es el de Por así decirlo Super Mario 64 Eh Superman 64 O sea Ustedes No inventen Que pendejas Ustedes si lo conocen O lo han visto Saben que Super Mario Es una cosa Pero si Mala O sea el juego es malo Hay algo aquí arriba ¿No? ¿No? Ok Y precisamente es lo que queremos Ver como Nos frustramos en directos Como con estas Cosas Transición ¿Qué pegó? Ah Gracias a Dios Sé que hay algo abajo Sé que hay algo abajo Bueno Basura para mí Ven es que ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno Bueno No nos encontré Este sujeto Póndele Güey Ah No te me vayas a ir Ah Llegale Como que le faltó Alguna animación Que se agarrara De los animalitos ¿Saben? No sé por qué Como de la cola Que ahí se agarrara Ponk Ahí viene otra Ya sabía Hacia abajo Vean Vean ¿Qué es eso? Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Andale Vente para acá Vente para acá Llegale güey No importa What? Ahí está ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Que esté contaminado? Con que haya ruedas Eso no tiene ningún sentido Muy lento Porque neta Ya me estoy asustado Vean Vean Por ejemplo Eso Estúpido Pez Me pegaron Mamá Vean 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 No 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 Al fin Es nivel estúpido Neta Estresa Este juego Estresa Si no lo conocen Estresa Ven aquí Déjame tener Una buena vista De ti El Croctopos Crafty Es Croctopos ¿Qué? No entendí Nada Escuché que el Expreso De la Ostra No puede Brincar En chicos Malos Supongo que sus Piernas Son muy Débiles Fue bueno Hablar con Ustedes Chicos ¿No es Todo? Chensiano ¿Para qué me haces Perder el Tiempo Con tus Minecraft Madness Otra vez Al menos Ya tengo Un poquito Más De control Ah Ok Aquí no Brinco Con el Carrito Ni modo Debo Alguna Manera De Hacer Esto Más Fácil ¿No? Ok No voy Nada Mal No la Cagues Ok Vamos Excelentemente Bien Y ahí es Donde la Cago ¿Quién es El ingeniero Detrás De esta Pista Le deseo Una Demanda Vamos A hacer Unas Vías Pero que No estén Bien Incompletas No Un solo Camino Ah No me importa Ya no Recolecta La N Es totalmente Inútil Entonces Eso Ok Eh Eh Ah Uy Casi En mi Jeta Save Ahí Funky Flies No necesito Blackout Basement Ok Ay Güey De por sí Donkey Kong Difícil Y para colmo Sin ver No No Que es Más Difícil Más Señor No podemos hacerlo Ya más difícil Oye De por sí Es frustrante Ya no es divertido Señor Háganlo Más difícil Hace que inventen El pinche Caiso Mario Ven No neta Esto no está divertido Esto está frustrante Esto es frustrante Y estúpido ¿Cómo te atreves A intentar un clásico? Ven No se trata de que sean clásicos O no realmente Aunque sean clásicos No quiere decir que esté divertido Eso mismo con las películas Es una película clásica No quiere decir que sea buena No, no, no No recuerdo ningún caso En concreto Pero estoy seguro Que debe haber bastantes Bastantes Vean esto Vean esto Ok Eran dos Además me daña la vista Aunque no lo crean A mí me está dañando muchísimo La vista A ver Esperen Déjenme Ajustar un poquito No, neta Daña la vista Este pedo Qué estupidez Neta Qué juego imbécil Ya lo quiero Nada más Lo quiero terminar Nada más Por el placer De hacerlo Pero esto Esto dejó De ser Ya divertido ¿Saben qué? No me importa Ustedes me han visto Hacer Save States Me decían No me queda tan bien Así que ¿Por qué ocultárselos? ¿Verdad? Neta Trato de hacerlo Lo más legal posible Pero neta No sé No soy tan bueno Vean eso Vean Pon un montón De lagartas En la oscuridad Así que no se vea nada O sea que puedo pasar Por ahí Ya sé Hazme el favor Y ya estaba la salida Ahí Neta no sé por qué Los otros Donkey Kong Estaban Están divertidos O sea Diddy Kong Está divertido El siguiente Cuando son chiquitos También está súper divertido No sé por qué Este no Ahí sé quién es Ahí sé quién es ¿Qué hace? Arroja algo Un barril O algo así Yo creo que Tiene que arrojar Algo ¿No? Chin Ah bueno Otra vez Va de nuez Tiene que arrojar No ahí Tiene que arrojar Tiene que arrojar Ah no Ah no Ah no Ah no Ah no Tiene que arrojar Tiene que arrojar Tiene que arrojar Creo que arrojar Ah, sí, era un survival Echad al Ramones ahí Ok, Chimp Caverns Creo que es Chimp Caverns y luego ya es el barco No sé qué, a ver, voy a tratar De hacerlo todo en un video, pero no creo que me salga A ver, ya ni sé cómo estoy contando esto